Hola youtuberos, hoy vengo con un mini tutorial. Veremos como subir y descargar archivos de una página llamada bl.st. Es una página para ganar dinero subiendo archivos. Ahora vamos a ver como subir archivos, lo primero será cliquear en donde pone telecarga. Elegiremos el archivo que queremos subir. Cuando lo tengamos elegido cliqueamos en donde pone Start Upload. Empezará a subir, cuando esté completamente subido nos hará un link donde poder descargar el archivo. Ahora vamos a ver la otra parte, como descargar un archivo. Tendremos que cliquear en donde pone Initate Slower Download. Acto seguido tendremos que escribir el CAPTCHAB que son las letras que aparecen en el lado derecho, en mi caso 202. Y esperar 60 segundos. Pasado el tiempo cliqueamos en archivo de descarga y ya empezará a descargar. Si les ha gustado dejen un comentario.